Tras comprar los derechos del aprendiz de brujo en julio de 1937, Walt Disney se toparía en un restaurante con Leopold Stokowski, el maestro de conducción de la Orquesta Filarmónica de Filadelfia y una celebridad del mismo peso que el de Walt Disney. Este proyecto en un inicio tendría un nombre tan banal que resultaba un poco confuso y nada atractivo. Pero para finales del año adoptaría su nombre formal y uno que expresaba las aspiraciones de Walt Disney y de Leopold Stokowski. Fantasía. ¡Gracias!